Desde el año 2014, este día pasó a ser una expresión fundamental de los derechos de los trabajadores docentes universitarios. Por ello, lo celebramos como nuestro día. La enseñanza universitaria es crucial en el desarrollo de nuestras comunidades. Y cobra especial relevancia en las situaciones de crisis. Gracias al compromiso de nuestros docentes, estamos teniendo la capacidad de respuesta que necesitamos en esta situación. Docentes que investigan, que se capacitan, docentes de puertas abiertas que enseñan en el aula y en la vida. Así es el equipo docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Presentes, física y virtualmente, sosteniendo con capacidad y esfuerzo su misión educadora. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 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 Físicas y Naturales,